¿Por qué es mejor votar convención mixta en la segunda papeleta? La actual construcción de una nueva constitución y tendríamos mayor seguridad de llegar al previsito de salida, donde podremos comparar ambas redacciones y tendremos una segunda oportunidad de rechazar un cambio constitucional. Convención constitucional. Se corre el riesgo que una vez ya constituida y aludiendo a que son representantes por votación popular y democrática 100% por el pueblo de Chile, podrían ponerse de acuerdo por votación interna, lograr mayoría, declararse soberana y convertirse así en una asamblea constituyente, donde no tendrían que regirse por ninguna norma previamente establecida, lo que definitivamente lograría una hoja en blanco, lo que han perseguido por años. Algunos dicen, anularé mi voto porque no quiero apoyar el proceso de un posible cambio constitucional. ¿Será esto cierto? Veremos con un ejemplo muy simple que el anular el voto solo aumenta indirectamente la opción más peligrosa. Convengamos que la opción más segura es el rechazo, pero solo en la eventualidad que ganar el apruebo debemos tener conciencia que la guerra continúa. Aquí entra el juego la segunda papeleta, pues son dos plebiscitos totalmente distintos que solo se realizan el mismo día para ahorrar recursos y tiempo. Ejemplificaremos esta última batalla como un partido donde hay dos equipos, cada uno conformado con cuatro jugadores. Los del equipo del rechazo dos votan convención mixta y dos anulan su voto. Los del equipo del apruebo comprometidos a defender con todas sus fuerzas, sus ideologías y con una muestra de unidad increíble, los cuatro jugadores votan convención constitucional. Ambos equipos con la misma cantidad de jugadores tienen un 50% de posibilidades de ganar. Cuando el equipo del rechazo dividió su votación y dos jugadores votaron nulo y dos jugadores votaron convención mixta, automáticamente bajaron su porcentaje a un 33%. Sin hacer ninguna nueva jugada, el equipo del apruebo aumenta su porcentaje a 66%, gracias a que dos jugadores del rechazo anularon su voto. Ya que los votos nulos no son contabilizados, quedando fuera del porcentaje final. Por lo tanto, están favoreciendo directamente la opción que necesita la izquierda radical para apoderarse de nuestro país. Las guerras se pelean hasta el final, no te confundas ni te dejes engañar. Este 25 de octubre, vota, rechazo y convención mixta. De ti depende, si todos vamos a votar, ganamos. Gracias por ver el video.